Los cinco tripulantes del sumergible Titan que buscaban llegar a los restos del Titanic murieron debido a una implosión, confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos. La tragedia derivó de deficiencias técnicas, llevar al límite de sus capacidades a la cápsula, además de la excentricidad que significa querer llegar a donde nadie más lo ha hecho, señala el experto Jorge Gómez. El ex integrante del Servicio de Inteligencia Español y experto en submarinos destaca que la implosión se registró porque el sumergible tenía deficiencias técnicas. Hablamos de una presión del mar sobre el sumergible, impresionante. Al final, cualquier defecto de construcción sería fatal a esas profundidades, señala. Aunado a las profundidades extremas, Jorge Gómez señala que se jugó al límite de lo que podía soportar la cápsula, lo que finalizó con el resultado que todos sabemos. Gracias. 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 Gracias.